Precisión, calma y capacidad de reacción. La ruptura del alto el fuego por parte de ETA no les ha cogido por sorpresa. ETA es la amenaza más importante que existe en España, pero hay otras amenazas. El nivel de alta tiene que ser siempre muy alto. Su trabajo consiste en defender a sus clientes a un riesgo de su vida personal. El fracaso no tiene cabida en esta profesión. El trabajo de escolta no hay 50% de éxito. Un ataque suicida, una agresión incontrolada, un coche bomba. Distintas situaciones, distintos escenarios que exigen una misma respuesta. Lo más importante es el nivel formativo y la capacidad física y personal a la hora de enfrentar agresiones, ataques, intervenciones. Se les exige rapidez, formación y práctica, pero al final es la calle la que marca las diferencias. La teoría es algo muy bonito, pero en la calle lo que funciona es la práctica. La amenaza terrorista de Terra no cambió su rutina diaria, pero sí la de los nuevos objetivos de la banda. Tan solo en el País Vasco y Navarra más de mil concejales tendrán que llevar escolta. Tan solo en la calle lo que funciona.